Bueno, estamos con Carlota de Los Minifol. Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabáis de actuar, habéis quedado en López enamorado de vosotros. ¿Cómo estás? Pues ahora mismo un poco descargando tensiones, porque estas últimas horas antes de salir a actuar ha sido súper tenso todo y ahora ya más relajado, porque sabemos que el público lo ha disfrutado, así que eso era lo que nosotros queríamos. ¿Os imaginabais cuando empezasteis en el combita a llegar al comba algún día? A ver, imaginártelo te lo acabas imaginando, pero es como que estás muy muy lejano hasta que al final llega el momento en el que o decides saltar o te quedas atrás y ya no lo puedes recuperar, así que... ¿Estás contenta con la actuación? Yo estoy muy contenta, no nos hemos visto, ya nos veremos, o no. Sabemos que el público lo ha disfrutado, que se han reído, que han aplaudido, así que a mí me da igual. Si hemos desafinado, pues habremos desafinado y si lo hemos hecho muy bien, lo habremos hecho muy bien, pero mientras que el público lo haya disfrutado, para nosotros, no hay mejor recompensa. Dices que no os habéis visto, pero habéis visto las reacciones del público, habéis visto cómo aplaudía, cómo se han volcado, habéis abierto el concurso, yo creo que lo han hecho bien, ¿no? Lo han hecho genial, lo han hecho genial. Gracias, gracias. ¿Cómo ha sido para vosotros abrir el carnaval, reconocido ya como fiesta de interés turístico internacional? A ver, para nosotros, la noticia de abrir, como ya hemos comentado muchas veces, fue un poco un shock, pero en fin, ya nos lo imaginamos. Además, este año no íbamos a competir, lo que queremos es coger rodaje, aprender mucho de las murgas veteranas y ya en próximos años ya se verá a dónde llegaremos. Pero este año nos daba igual, actúa primero, que último, que en el medio. Así que, a ver, cuesta un poco porque abres otra vez el López después de un año de pandemia sin carnavales y lo tienes que abrir pisando fuerte. Pero bueno, yo creo que más o menos hemos dado la nota. Os han dado un premio por vuestra implicación desde el Convita hasta ahora. Tú has cogido el micrófono y te has marcado un discursazo. Quiero que lo repitas ahora mirando a cámara. ¿Qué mensaje le darías a los ciudadanos y ciudadanas de Badajoz y a los carnavaleros de Badajoz? Pues yo les diría que disfruten estos carnavales como ninguno, que ya hemos tenido un año de quedarnos en casa aburridos viendo la tele y que este año toca, con sus medidas necesarias, disfrutarlo como nunca, vamos. Y que se note que nos oigan en toda España y todo el mundo, que es fiesta de interés turístico internacional. Carlota, qué poderío. ¿De dónde sacas ese poderío murguero, por favor? Cuéntanos. Bueno, pues el poderío murguero de nuestros monitores, que ellas son muy fuertes, que vienen de la chimichurri y ellos también, nos han enseñado unos valores que no se enseñan en cualquier lado. Nos enseñan que hay que disfrutarlo, que da igual en el puesto y sobre todo muchísimo compañerismo. Y desde aquí, voy a decirlo ya, no sé si me voy a preguntar, pero quiero animar, como he dicho antes, a nuestros compañeros de los juveniles y de los infantiles que vengan, que el año que viene salten ya, que vengan a debutar a nuestro comba ya de adultos, porque el público es una pasada, es como el de juveniles y te acoge súper bien. Y nuestros compañeros murgueros todos nos han preguntado siempre que si necesitábamos algo. Así que que vengan, que los vamos a arropar como nunca. Pues muchísimas gracias, Carlota, lo habéis hecho genial. Gracias, gracias.